¡Suscríbete al canal! Es muy difícil, es muy difícil y cada día se suman más personas, porque por ejemplo ha pasado hace dos días atrás, se festejó los seis años el comedor y encontramos en el medio de todos los chicos caras nuevas que no sé quiénes son, o sea son chicos nuevos del barrio, pero de a poco se van acercando y ya después de eso vienen y te preguntan por el tema de la madera, cómo pueden hacer para armar una casilla, o cómo pueden parecer tener un resguardo más, porque hay gente que ha vivido hasta con, o sea la gente de la esquina era uno de los que tenían una casa que era solamente nylon, estaba armada con palos de árboles con nylon. Eva, ¿qué pasa con el comedor de ustedes? Nos falta alimento que cada vez son más familias.